Chicos, pues bienvenidos al... Gracias, ya vieron nuestro... Cuando quieras, sí. Ya vieron nuestro perito. Este como es, como es el jefe. Mi nombre es Cati Ortiz y soy la antagónica de este programa. Yo le llevo la contraria a él. La vida real, eh. Hola, yo soy la maestra Blanca del Río y todo lo que tiene que ver con tendencia, moda y soy el referee de ellos dos. Y TikToker. Y TikToker. ¿A dónde la ven? Sí, a la. Yo soy Mariano Molina y bueno, este proyecto nació porque yo quería hacer radio y Borangas o Mangas nunca se dio el radio, como que me grillaban, como que alguien... Ya que iba yo a entrar, se caía todo. Yo decía, bueno, qué pedo con esto, ¿no? Bueno, aparte. Y hablando con Gaby de Tebas Tocan, me dijo, ¿y no quieres hacer un programa? Que se llame, este... Algo así como En Confianza, algo bonito. Y dije, bueno, En Confianza con Mariano, como el periódico. Pero la verdad que el primer capítulo salió de la madre, nos fue muy mal, la gente ni se reía. Y eso que lo hice perfecto. Y Blanquita intervino y dijo, le dijo al productor, mañana es muy chispa, es muy chistoso, es agradable, está delgado, chismoso, tranquilo. Súper, súper. Súper, porque tenemos de relación como tres años apenas. De amistad. De amistad. Y... Eso que más. Este hombre, les juro que te ríes, o sea, literal, te vas al baño de la risa que te da al platicar con él porque es una persona que le encanta rirse de él mismo y es algo que tenemos en común, nos encanta rirnos de nosotros mismos. ¿Por qué te ríes? Entonces, en el piloto, él era otra persona. Y le dije, no, tienes que ser tú, tú, así, 20 mil WhatsApp, tienes que ser tú. 20 mil WhatsApp, de noche, tienes que ser tú. Ay, no, ¿cómo voy a ser yo? Por eso, su amiga le dio dos whiskeys en las rocas y ya fue. No, pero la verdad, en este programa queremos hablar de todo un poco, por ejemplo, el próximo programa vamos a hablar sobre cirugía plástica versus, pues, obviamente, amor propio, ¿no? Porque es, o, ¿qué es lo que tengo que hacer? O, ¿me acepto como soy o me doy una reglita? Yo soy a favor de la cirugía plástica, la verdad. Creo que todo lo que tú te puedas hacer en tu cuerpo, tú eres dueña de tu cuerpo, así como él es para otras cosas, también en el tema de la cirugía plástica, yo estoy a favor. Por ejemplo, Mariano, es como más, sí, pero, ¿qué te vas a hacer? No las necesitas. No importa. Y que no te las pague ningún hombre, o sea, gánatelo tú. Ay, si usted quiere tener un sugar, lo que sea, cómpela. Ajá, ¿y cuando se divorcen, qué van a hacer? Pues nada, no se las queda, no es que las dejes. No, usted se las queda. Mi abuela decía, ¿quién construye el terreno ajeno? Bueno, ya sabe usted, señora. Y regresando al tema del programa, Mariano siempre le ha encantado la comunicación, y a Katia, como pueden ver, le encanta la lengua igual que a mí. Entonces yo siempre le dije a Mariano desde hace dos años, Mariano, tú tienes que estar en un programa, ¿tenemos que hacer algo, sí o no? Yo le dije a Beto que me invitaba a su programa que tenía con el chero y no sé cuántos. Ah, Beto, me dejaba decirte, claro que sí te invitaron. No, no, no me invitaron, porque sabes qué todo. Yo quiero que vean a Beto, obvio lo conocen, a ver, vente Beto. Beto, ¿por qué no lo sé? Ay, qué ojete Beto. Beto, ven. Beto, Beto y L, Beto, deberá que esté el mundo. Soltero. Bienvenida, soltero. Soltero. 1,75. Le gusta el beso, no, verdad. Pero los veo todos los miércoles a las 5 de la tarde por Tebas de Cabra Cruz en Facebook Live. Vamos a hablar de todo un poco, el próximo episodio de cirugía plástica versus amor propio. Y lo que usted quiera que yo hable, que yo le diga, que yo lo convenza, usted me dice, le depósito, ah, ¿cierto? Y hablamos del tema que usted quiera. A ver, pues, no fue de navidad porque ya la podcast se votó. 31 de diciembre, feliz año nuevo 2023, es cierto, mi bebé así es y a mí me encanta como son siempre les he dicho, sean como ustedes son así totalmente cual son entonces nos vemos miércoles 5 de la tarde todos los miércoles por favor sintonicen TV Azteca Veracruz en Confianza con Mariano un programa polémico, divertido estratégico y nos retroalimentamos todos juntos pues muchas gracias al periódico El Dictamen por invitarnos a promocionar este programa en Confianza con Mariano mañana es nuestra segunda edición tenemos la invitada Karen Japuk vamos a hablar de cirugía plástica y la vida ese interior que es muy importante el tercer programa va a ser un panel gay donde vamos a invitar personajes de la vida de la comunidad y vamos a hablar de los pros y contras de haber nacido pues así enfermos y el cuarto es mi momento el cuarto vamos a hablar de los deseos de año nuevo lo que vamos a hacer porque mucha gente le echa muchas ganitas los últimos días de diciembre pero ya para qué hija ya vete como gorda ya empieza bien como yo voy a terminar súper bien digo que hagamos un escandalillo pero bien y eso es lo que vamos a ver en todo el cielo con un programa con un programa más brillado que la política vamos a llevar a la luna es mi momento no hay brujas aquí somos de Dios nada que como ella vean su pulserilla aquí vamos no la estés enfocando mucho porque decirme para su hotel que nomás vean sus chichis hoy vine ah soy yo aquí ok entonces muchas gracias alegrita amor y mi tana eso es para ti eso es tu material ah buena huevo veamos fierro porque el bombón casi lo corre no porque dije a ver papacito nada más pura chichi bueno eso lo van a cortar ¿verdad? muchísimas gracias los queremos los vemos todos los miércoles mañana hasta mañana